Atentos porque ha salido la nueva reina de hielo en la tienda, la tenemos aquí como estáis viendo Y además es que ayer, según he visto datos, ha sido el directo más visto No solamente de habla hispana, sino de todo YouTube durante el día de ayer Así que de verdad que mil gracias a todos los que estuvisteis aquí viendo el vídeo en directo Fue una locura el eventazo Así que bueno, simplemente si queréis agradecerlo de alguna manera Y queréis comprar algo en la tienda el día de hoy, esta skin o la que sea Poner el código de Google de esta tienda sería la leche de la verdad Y ojo, porque esto no lo ha dicho nadie Y he visto que uno de las personas que trabajan en Fortnite pone un tuit literalmente que dice Se ha levantado de su letardo, como de su sueño en el que estaba, digamos que la reina, digamos que dormida Y no va a parar ni descansar hasta que todo esté congelado y seguro Básicamente la labor de la reina es que todo esté seguro ¿Por qué seguro? ¿Por qué dice esto este tío? Porque eso no lo ha dicho nadie y de repente este hombre dice que todo tiene que estar safe and still O sea, ¿por qué? Ya veremos un poco porque tengo un montón de hacer teorías y otras tantas que me habéis enviado vosotros por privado O sea que iremos viendo todo esto en los próximos días No os preocupéis porque de momento es una locura Así que chicos, no me haría más Os dejo con esta partida De hecho, mira, voy a poner aquí una encuesta Espero que se os lo olvide, Willy, del futuro, por favor Acuérdate, voy a poner aquí arriba una encuesta En la que vais a decir si os gusta que haya zombies o si no A mí personalmente os lo voy a decir Me gusta porque soy un gafé de narices Nunca me tocan escudos y de esta forma pues tengo escudos No para que estén siempre Pero bueno, también pues otro modo de juego normal Pero simplemente para, bueno, que estén una semanita y se vayan Por mí guay Os hay un poquito de variedad y ya está Simplemente decidme qué es lo que opináis vosotros Y nada, dentro vídeo No se ve nada, tío No recordaba que fuese esto así Vale, está cayendo gente, no sé cómo cae antes que yo No, mi tejado, tío Me encanta ese tejado Vale, vamos a seguir adelante por este cofre Aunque creo que va a caer Ah, no, 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 no cae nadie más Vale, 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 vale Tengo un tío encima justo No, 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 no Está cogiendo el cofre, está cogiendo el cofre Está muerto, está muerto ¿Cómo que no? Vámonos Vámonos Vale, perfecto Vamos a romper esto A ver si cae el gancho ese que lo necesitamos Vale, vale, vale Perfecto Me llevo esto Y el gancho El gancho está de arriba, tío No me lo estoy creyendo, macho ¿Qué? ¿Y cómo le he pegado dos tiros y le faltaba vida? Es decir, ¿cómo? ¿Sabes? Le he quitado 60 y le he quitado 30 Y ha muerto de... Del tirón Vamos a llevaros esto Igual ha caído del árbol ¡Oh, oh, oh! Perfecto Perfecto Vale, ya empiezan a salir los zombies Ya sabéis que hay los zombies Ahí tenéis cuidadito con ellos Vamos a llevaros aquí munición Tenemos munición Perfecto Vale, se están pegando ahí arriba O están matando zombies, ¿eh? También puede ser Llevaros esto Perfecto También me puedo jugar aquí Un disparito tonto Materiales Se están pegando ahí enfrente dos ¿Tú tío aquí? ¿Muerto? Madre mía, qué precisión, ¿eh? Tres balas Y muerto Bueno ¡Bueno! Por favor, ¿eh? Otras dos balas Otro muerto ¿Tú tío aquí, eh? Te he visto ¿La llevas? ¿Lo ves? ¿Esto es una bala? Una bala Esta es una bala ¡Ratón! Vale ¿Qué puedo hacer? ¡Ojo! Un gancho ¿Un gancho me vale? ¡No! Voy a por ti Voy a por ti Vale No se lo espera No se lo espera Vale Me voy a quedar aquí arriba Que caigo antes Vale Cúrate, cúrate Que vienen los zombies Vamos a tener que mover ¡Vamos! ¡Madre mía! ¡Intratable! ¡De verdad! Vale ¿Quedará alguien más? Me imagino Vamos a llevarnos todo esto Eh Ostras La pistola esta me viene súper bien Eh A ver ¿Quién la pistola? ¿Dónde estás? No No hay por qué me hagan daño ahora mismo Eh Bueno Quería la pistola La verdad Pistola Perfecto ¿Por qué? Pues porque con el silenciador Va súper bien para matar zombies Y es que te dan un montonazo de Bueno Primero el escudo Y segundo que es que no hace nada de ruido ¿Sabes? Si no los jugadores se dan cuenta alrededor Así que si matáis algo Que sea con la ballesta O con Con silenciador La SCAR con silenciador En este modo va súper bien A ver si la encontramos Perfecto Dame salud Dame salud Vale Hay un escudo Perfecto chicos Pero vamos a dejar esto Y vamos a ir así Voy a dejar el lanzagranada chicos Y nos vamos con el gancho Y con el Con la pistola Vale Estamos bastante lejos del punto Así que vámonos ¿Por qué no hay que coger el ladrillo tío? Vale Esto no lo queremos Vaya locura Vaya locura de comienzo A mi sinceramente Os lo digo ¡Qué precisión! ¡Qué precisión! Que nadie le ha dado Cuidado Se ha quedado loco Hasta aquí Vale Pero mal Madre mía Me estaba costando darle Vale Voy a quedar con la deagle Que empiezo a llegar las cosas serias Ya es de día No tenemos muchos materiales Vaya construcción De hecho aquí súper rápido Muy buena construcción además Está mal que lo diga yo Pero muy buena construcción Perfecto Nos vamos al árbol derecho Y nos vamos Llevamos solamente tres zombies matados Pero tenemos Eso sí Cinco kills Y luego os digo Uy ahí Lo bueno es que ahora los aviones no ven tanto Y más que nada Como la gente está todo el mundo Disparando A mí me lo que me gusta Del que haya zombies Y si os fijáis De hecho en En la otra vez Es que como puedes conseguir un montonazo de salud y de escudo Te premia que hagas más combates A mí por lo menos me pasa eso Que cuando voy a tope de escudo Quiero luchar más Y también que escuchas zombies a lo lejos Sabes donde hay enemigos Y de esa forma creo que las partidas Quedan más divertidas Ahora Que a la hora de jugar nos gusta Bueno pues si podéis jugar con vuestros amigos De hecho han puesto un modo de juego Para jugar con Tío Tengo prisa Y rompo lo de arriba Han puesto un modo de juego Para jugar sin zombies Han puesto un modo de juego Creo que está en squad De un momento Imagino que iría rotando O igual los ponen luego para todos O sea que si queréis jugar con vuestros amigos Podéis jugar en squad Y no hay zombies Ni hay nada Vaya Así que está bien Bueno no he probado Pero se supone que es así Que igual ahora no está O lo han cambiado O lo que sea Perfecto Podemos por favor Una grieta Una grieta Una grieta Bueno Ni tan mal La tirolina esta me lleva hacia el Claro Pero ahí ya no hay tantos aviones ¿No? Ni siquiera sé si hay Así que nos vamos Bueno tenemos que ir en que dirección Por aquí Por aquí si Vale escucho disparos ahí atrás Oh 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 Estamos tío Es que el primer círculo ya se nos cierra afuera Es que no somos unos gafes Somos unos gafes tío Somos unos gafes Compre un poquito de madera Vale vamos yo creo que más o menos bien Me encanta este hacha Con este toque que le están Que le están dando Perfecto Es raro que no se haya congelado el agua tampoco ¿Sabes? Porque hubiese molado Que todo el agua hubiese sido hielo Más que nada porque el agua no tiene ningún efecto en fortnite ¿Sabéis? Pero bueno Quizás será demasiado complicado Pero yo creo que tendría que haberlo hecho Tampoco sabemos hasta cuánto va a durar Voy a empezar con el punto chicos Ahí están pegando también enfrente Ojo que construcción Bueno estos son buenos eh Estos son buenos Están disparando ya saco de hecho Vale mi plan es Como estamos justo en el borde del punto Vamos a esperar a que venga el de detrás Eso es de allá arriba Pueden tener Bueno no he visto Igual no hay Lo de paracares Ah si si que hay Porque ayer en el evento lo cogí Yo voy a decir lo del paracares Vale están Matando con la pistola Dobles de hecho Espero que no me vea nadie Lo bueno es que desde este ángulo Yo creo que no me vea nadie Porque Como detrás tengo oscuridad No se ve Solamente si sobresale el relieve No le veo Se va a cerrar el punto Vale está viniendo Está viniendo Está viniendo Como tiene que ver aquí Tengo la opción fácil Sabéis Esperarle Como un ratón Sabéis Ah se ha rompido todo Vale este tío parece bueno No más Madre mía Madre mía que te acabas de llevar Que bien jugado macho Perfecto 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 Ha sido super clean eh Ha sido vamos Perfecto macho Me está sirviendo el gancho eh Me está sirviendo el gancho en la partida Lo que os digo Que últimamente antes que llevar bazooka y demás A veces cojo un gancho Y según Que situaciones Se te da mejor o peor Bueno no me ha ido tan mal eh Ah esto no es una manzana Ahora vamos a alcanzarnos Vale me he quedado uno Me he quedado la veintinueve Me he quedado la veintinueve de vida Vale vale Estamos de aquí arriba Pero claro el punto se está cerrando por aquí Vale 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 Esto hubiese molado que lo hubiesen hecho el día de navidad ¿Verdad? Algo así en plan guay Porque el día de navidad ya estaba el mapa entero de nieve Osea como que nos pilla poco ¿Sabes? Poco por sorpresa De hecho hay mucha gente Ah que bien más manzanas tío Hay mucha gente quejándose del Del evento A mi me gusta un montón el evento Lo que pasa es que a mucha gente no nos gustan los zombies A mi me dan igual la verdad Osea le dan variedad Y entre que la gente se queja y no se queja Y los de pique Y dicen lo dejamos o no lo dejamos Pasa una semana Y por lo menos ha sido algo como distinto Es cierto que en vez de nieve Podrían haber puesto otra cosa por el este O en vez de zombies Podrían haber hecho algo distinto con los zombies Que lo han hecho un poco Pero podrían haber hecho algo más guay Si es cierto La verdad es cierto Un super super zombie Vale cuidado Aunque parece que hay muchos menos Es verdad que hay muchos menos eh Lo han hecho muy bien Es verdad que hay muchos menos zombies que antes eh Lo único malo es eso Que por ejemplo Una vez que escuchan un tío a la izquierda Que el mismo se está delatando Porque como están disparando zombies O el momento que pasas algún Al lado de alguno de esos Sabes si hay gente de cerca Porque como spawnean Están pegando ahí atrás Vale Aquí está Increíble Estoy super disparador Estoy haciendo lo que odio que me hagan a mi En plan de que te dispare el cargador entero Pues eso lo estoy haciendo Y es que resulta eficaz Esto lo voy a tapar Porque no me gusta que nadie lo coja Igual nos llevamos una kill con trampa Perfecto Igual alguien llega y se lo lleva Porque como es justo que Adentro del punto Sabes lo típico que alguien llega Y dice Me meto aquí Y muere Y muere Puedo pasar por aquí Vale Aquí se están pegando también No sé si esperarme o Ah vale Está matando ¿Ves? Es que yo escucho aquí Vengo Vale Ha caído cabeza No lo matéis Creo que quiero que sea mi kill Vámonos Vámonos Oye Que precisión Voy a llevar también esto Esto me da 20 de escudo Perfecto Vale Y puede venir también gente Si hay alguna scar silenciada Pero bueno Ya estamos a unas alturas Esto me lo llevo En las que la scar silenciada Igual Me la llevo Vale Tío Que rabia macho Vale Vamos bien Ya hemos hecho kills Ya De hecho Estos últimos días Me estaba costando Llegar a 8 kills En la partida Porque no encontraba nadie Y aquí es lo que os digo Ya encontramos gente Yo creo que las partidas Son mucho más Bueno de hecho Cuando se hicieron La gente los records De kills y demás En Fortnite Fue cuando estaba Esto de los zombies Y lo de la delta Desplegado Porque podías moverte Mucho más rápido Por el mapa Y porque sabías A dónde moverte Porque había gente Por los zombies Los localizabas Y es lo que os digo Que hay muchísimo más escudos Yo por ejemplo Que soy muy gaffe El saber que más tantos zombies Me voy a llevar escudos A mí me da una confianza Que me parece Vamos Ojo Que leches Vale Tiene 50 de vida ¿Esto es a mí? Me viene la garita No le veo No le veo Tío ¿Cómo se me ha escapado? Es que no se ve nada La verdad La verdad es que mola Todo el mapa así No le veo tío Se me ha escapado tío Vale Se cierra aquí el punto Eso está bastante bien Vamos a quedarnos por Por la zona Ojo ¿Ves lo que os digo? Aquí por ejemplo Puedo ver un tío Disparando Y vengo y lo mato A ver si no me ve Me ha visto justo ¡Me ha visto justo! Déjame Sin disparar De verdad ¿Qué deleteadas estamos haciendo con la escala? ¿Qué deleteadas? Voy a echarle sorbete Que bueno Estos 6 de salud Espero no me dispara a nadie más Me llevo esto Más escudos Y listo Pues está levantando Este tío Creo que con la ballesta Claro Es que desde el aire Se ve todo De hecho Vamos a ir a hacer aquí De las grietas Y podemos empezar a salir Todo el rato Ya hemos 9 kills Y pueden ser más Me está encantado Por cierto Son las 8 de la mañana Prácticamente Y es mi primera partida Acabo de comprar la skin Ojo Si comprar la skin Código Willyrex en la tienda Creo que después del día de ayer Vamos Bueno, no desde el día de ayer Desde todos los días Pero desde el día de ayer en concreto Creo que esta vez Lo merecemos Que pongáis el código Willyrex en la tienda Si o si Por el plazo de directo Que nos marcamos ayer Que creo que fue Vamos Bueno, fue lo más visto En todo YouTube O sea, el directo más visto De todo YouTube No de habla de espana De todo YouTube Ayer fue el mío Imaginaros Todo el mundo Que estamos en el canal Y lo bien que quedó Vale Están aquí en la caseta esta Quiero localizar gente Me gustaría que de repente Me dicen una kill por trampa También os lo digo Que me haría bastante ilusión Bastante, bastante ilusión Vale Vamos a ver Porque no tenemos ni lanzaderas Ni tenemos nada, tío Yo pensaba que este tipo había dado una lanzadera Pero no Voy a caer en otra de estas Perfecto Lo bueno es que como desde el aire Puedo ir pillando O, ¿sabes? Viendo gente Si no, pues nos tiramos a por uno Vale, aquí hay un zombie Esto puede ser que haya sido culpa mía Por haberme puesto aquí O simplemente porque han aparecido Es cierto que cada vez hay más gente De verdad Al final de la partida Era una locura Es verdad Esto tenían que haberlo reducido Venga, por este Va con globos He muy bien pensado En eso de ir con los globos Pero es verdad Que hay demasiados zombies, tío De verdad Que deleteada Estamos pegando Es que No fallamos una bala No sé qué está pasando Es que normalmente Hago muy poco daño Porque tengo mala suerte Con las balas Porque son random Y hoy es que estoy disparando Y están lleno las balas Justo donde disparamos ¿Sabes que hay un porcentaje alto de suerte Quitando el primer disparo? El resto es un porcentaje alto de suerte ¿Sabes? Vale, vamos a irnos En la grieta Que no quiero que haga ruido Además tenemos que movernos de punto Voy a ponerme la escopeta a la mano La escopeta he dicho Perfecto Pues hay que bajar Y meter un escopetazo Alguien Vale, 10 kills Y pueden ser más, eh De hecho vamos a ir a por ese tío Que está aquí arriba Vale, voy a ponerme detrás Que no sé si me ha visto Vale, no sé si me ha visto O no Vale Y podemos ir a salvo A por él En cuanto estemos A la misma altura Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ahora sí Qué mal Intratables 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 ¿Tenías mini escudos? No tienen ni escudos Vale, se están pegando otros Bueno, bueno, están por lo menos matándose Zombies Me voy a tomar una de estas y mato Un par de zombies y ya está, vale Vale, un momento Vamos a evitar esto, esto no Y vamos para allá 11 kills, eh, 11 kills, mi primera partida del día Y esto sí que es de locos Vamos a romper zombies Vamos a matar zombies Nos tiene que matar al tío este 52 Ah, está pegado con otro Tengo abajo Vale, bajamos Bajamos Vale, yo le voy a matar En realidad Matar más zombies Perfecto, 104, me da otro 3 de salud De escudo, perdón Vale, a ver Eh, mi objetivo ahora mismo es Creo que hay un tío en la No, ya lo he puesto Era un tío en la torre esta Y los dos abajo Creo que esos son todos los que quedan No hay nadie aquí abajo Están pegando aquí abajo Me preocupa el otro Si supiste donde está el otro jugador Lo teníamos hecho, eh Ah, no está ahí Estaban rompiendo la estructura, eh Los zombies Vamos Vale, solo queda uno Y están pegando los zombies Vale, este va a ser fácil Me acaba de dar el Vale Ah, es un zombie El que está al lado es un zombie, ¿no? ¿El verde? ¿O no? ¿O es él? Ah, es un zombie, es un zombie, es un zombie ¿Dónde está? Ah, él también va de verde Vale, vamos a agarrarnos aquí Que liada Vale Madre mía ¿Cómo está funcionando lo de no parar de disparar, eh? ¿Cómo está funcionando? Es por eso que me lo hace a la gente Es que Un tirito tonto que se cuela Y ya lo tienes Ojo, aquí está el otro ¿Qué haces? Ahí lo llevas Ahí lo llevas ¿Cuánto le he quitado? He dado, he dado De atrás Eh, odio está Odio los árboles Me hago un momento Vamos El último gancho Vámonos Mi gancho desde el principio de la partida, ¿no? Estoy arriba Creo que ni se lo huele Ni me está viendo Es muy pesado, tío Vamos a apuntar todo esto Que no me dispare Ah, es él Es él, es él, es él Por favor Una balita Una balita cayendo Vale, voy a intentar darle con esto Vale, no me queda mucha vida, eh Yo creo que Ni tengo que quedar como 100 de vida Tiene una bala No tiene madera Vámonos Vámonos Un poquito de baile Chicos, primera partida que juego hoy 14 kills Un poquito aquí la cara de dormidito Espero que lo hayáis gozado, chicos Qué pedazo de partida Me encanta, de verdad Es que nueva skin Primera partida que juego Y encima 14 kills Muy guay A mí, no sé qué queréis que os diga Me molan que los zombies me den escudo Porque soy un gaffe Y nunca me tocan escudos Y de esta manera puedo matar zombies Y me den escudo Y además también Directamente por matarlos También te dan escudo O sea, es en la leche Así que chicos Espero que os haya gustado la partida Dejar un buen like Suscribiros Activar la campanita Y poner un link de esta tienda Un saludo a todos Y adiós